alto esperense antes de ver este divertido vídeo te recomiendo de que comparta, comente, denle like y activen la campanita y no se olvide en suscribirse al canal así que hoy si, lo dejamos con el vídeo que viene a continuación ¡vámonos! no me voy a retirar, seño, esa no es suya suerte, está tirada ahí la cartera suya es suya, disculpe entonces que la encontré ahí, bueno si, yo estaba asustada, ah usted estaba asustada ahí, me asusté porque yo andaba por allá como no se lo dejó, la moto ya de hecho, ¿dónde la dejó la moto? no está en la moto, ¿esa es su moto? si, la vi, ah y se le cayeron bueno que sea una moneda, regálenme, si, o sea me agarro yo la moneda, usted se queda con el ay usted hay algo de algo más, mírame darme, mire que estamos de así pep, 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 es que hay unos de así acá, ustedes igual, no sé si será suya o de que gracias me gusta el dinero ¿qué digo yo pues como yo la encontré? sería bueno que lo repartamos mejor dame a mí, dame a mí tiene nombre ya la tarjeta pues si la tarjeta te hace el nombre horas meu y vos hagamos dos de de 50, más cincuenta pero si son de ella pero al menos que me pueda ardenar Ah, de ella es. ¿Cuánto agarro? No, espérese. Espere, espere. ¿Tenemos esto? Es que el piso no es para andar regalando. Es para andar regalando. Sí. ¿Esto es para...? ¿Puedo mostrar a mis hijos? No, yo no sé si me la busqué a hacer entonces. No, pero que estaba aquí, tirada. ¿Dónde estaba? Estaba tirada aquí. Entonces, ustedes agarrátenlo. Se lo habían tirado agarrátenlo. Porque la niña es la que daba. Sí, como es que ya sacó los papeles. Dice que se le cayó, pero no sé. Si te lo agarraste tirado agarrátenlo. Suerte tuya. Creo que no tiene nombre. Bueno. Te doy entonces. Es que yo quiero mi dinero. Si no, no voy a... Porque mira ya que se acaba de apagar la luz a la tele. Si quieres preguntémoslo. Que yo me voy para allá porque voy a... ¿Vos? ¿Qué hago entonces? ¿Le decimos? Llévatelo si es suerte tuya. Sí, es cierto. Es que eso ya es suerte tuya. Bienvenido. Ahí estamos yo. Yo no quiero poder. Ya está. Ya está. Aquí está. Hájame un favor. Hágame un favor. Hágame un favor. Dice. Dice por aquí. Ya vea un saludito a la cámela. Mira que estés en la olorita. Regalen un saludito. Regalen un saludito. Gracias a ti, ¿eh?